Y ese es el sabor de tu grupo Para Lupe Méndez, el gordo y el chancla Como goza Y para el mundo, vaya que sabor En la fiesta de un baile, me enganché a una niñita Si no supieras que buena, era elegante y bonita Me la llevé para el bulo, estaban todos los vagos Esa no tuvo problemas, y ahí se mete pa'l cuarto Al principio no sabía, lo que me estaba sucediendo Y al pasar entre los años, sabía que estaba muriendo Pensaba que era la droga, y por eso estoy muriendo Pero me entero que el SIDA, lo que me estaba consumiendo Este tema, es más que una canción Es un mensaje para todos aquellos de que tomemos conciencia De que a cualquiera le puede pasar De parte de Caribe, cuídate Me quedan ya pocos años, como si fuera una cita Con la muerte segura, me siento muerto en vida Voy llegando muy enfermo, no puedo estar con los vagos Porque yo tengo el SIDA, ahora me dejan helado Al principio no sabía, lo que me estaba sucediendo Y al pasar entre los años, sabía que estaba muriendo Pensaba que era la droga, y por eso estoy muriendo Pero me entero que el SIDA, lo que me estaba consumiendo Vaya para el SIDA, la bella Vaya para Salteo Records, el Cholumita, la bella Para Dines Fiatowski Ahí está para Lupe Méndez El Gordo y el Chancla Gracias por ver el video